Aquí en esta sala, la bonita, gracias a la gente que incluye el gran aplauso para montar todo este salado, que veis que tenemos por el saldo y también por la primera parte, a toda la feña que se nos metió los hombres, de verdad, por estar aquí. Y también siempre con la vida, un grupo de mundos, este es una fiesta que se llame la fiesta del sol, la fiesta de soleado, porque de ahí, del sol y de calor, la verdad es que nos da por mucho a nosotros. Esta fiesta se llama el ritmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!